El primer partido de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El primer partido de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El primer partido de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El primer partido de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El primer partido de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El primer partido de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El primer partido de la Comunidad 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 de la Comunidad. El primer partido de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¿El chiquito ese? ¿El chiquito? Sí, el rechiquito. ы Yo quiero a nadie car desde aquí. ¡Arriba! 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 ¡Puede, cuede, cuede! ¡Puede, cuede! ¡Puede, cuede! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Dale! ¡Parejo, parejo! ¡Dale, cuede! ¡Dale, cuede! ¡Bien, bien! ¡A la normal, Max! ¡Los! ¡Bien! 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 ¡Bien, Boch! ¡Bien! 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 ¡Dequien, ponemos el гром diferente ¡Y! Más información www.más.org 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 Más information Más información www.más.org Más información www.más.org Más información Más información www.más.org 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 www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org www.más.org Más información 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 www.más.org Gracias. 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 el otro día estábamos acá, un nene de 3 años acá arriba hola dice, hola hace una semana que te quiero mandar el partido que filmé con el Ken de hecho tenías razón en varias cosas lo que pase con el Pabllo, ahí te cuento con el drum? si, con la camarita, la van a traer ahora ah, hola, si te quería mandar para que vieras el partido, me lo pasó el Pablo porque tenías razón en varias cosas pero bueno pero digo, no le puedo la razón a Pablo porque le quedan 5, le quedan 5 después lo subo y te vas al frente te aviso no, no, entonces me va a traer enseguida si, si, si si, me va a traer enseguida bueno, te venía a saludar, te lo voy a pasar igual para que lo veas si, si, si si, me he olvidado, vos no sabes que tú me fui a Gonzalo y corro a laburar más trabajando que vos chargamos así dale 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 Gracias. 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 ¡Venís! UNO! ¡Abríla! ¡Arriba! Lleva como 30 pelotas Lleva como 30 pelotas Lleva como 30 pelotas ¿Ves cómo te lo llevas, amor? Se ha listo ahora chico con la pelota ¡Listo! 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 ¡Arriba, eh! ¡Listo! ¡Listo! ¡Tómasen! ¡Ya! ¡Cantan al reto, campan! ¡Listo! 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 ¡Arriba! ¡No van a morralen! ¡Que pasez, que pasez! ¡Listo! ¡Abra,bra,bra! ¡Listo! ¡Abra,bra! ¡Fin kiopati! ¡Cantan al reto! ¡Firme el teacle, turco! 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 No, cably. Bien! Pronto, gente. Bien, Cáceres! Primero, dang! ¡Suscríbete! 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 ¡Exacto! ¡Afau! ¡Cu wilco que algo! ¡Gちゃud! ¡Gunco! ¡Gunco! ¡Losco, rosco, rosco! ¡Losco, rosco, rosco! ¡Losco, 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 rosco! ¡Losco! ¡Losco, rosco! 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 ¡Losco! ¡Losco, rosco! 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 ¡Losco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!